Hay muchas actividades para acá También, por aquí están todos los músicos Bueno, lo que pasa es que todos los músicos buenos vienen aquí porque aquí estáis buenos Se quieren pegar también, es más, voy a llamar a otros músicos porque se peguen también Juan de Dios, el postro mayor Ven a pegar este muchacho Este es desgraciado ¿Cómo que dice el canto de? ¿Cómo que se llama el canto? ¿Cómo es? El burrero, ¿qué es eso? Así es el disco de... No, no No, porque tú sabes Wilka, Wilka Wilka Celular de Wilka Ah, esto se va a pegar también, míralo aquí Hace tiempo que no pega una Hijo del padrote Tú cantala Canta la boquita colorada, ¿verdad muchachos? Atiendan, atiendan Atiendan eso Buenas noches Buenas noches Se va a pegar esta vaina también Tú me tienes tan aflujado con tus caricias Tú me tienes tan confundido y enamorado Cuando llego te vas corriendo con esa prisa Lo que quiero en tanto momento es estar a tu lado Pero cuando lo del mundo se me quité la inspiración Quiero que me queme el fuego, que me queme el calor Pero cuando lo del mundo se me quité el frío Quiero que me queme el fuego, que me queme el frío Ay, ¿y quién le da besito a papá? Con esa bajita colorada ¿Y quién le da besito a papá? Con esa bajita colorada ¿Y quién dice que no quiere más? Con esa bajita colorada ¿A quién dice que sí vamos a gozar? Con esa bajita colorada Soy mujer, venga pa' acá Con esa bajita colorada ¿Y quién dice que no quiere más? Con esa bajita colorada ¿Y tú, Benito, voy a pegarte? Con esa bajita colorada Te voy a pegar esta noche Con esa bajita colorada Hace tiempo que tú no lo has nada Con esa bajita colorada Quiero que no lo has hecho a papá Con esa bajita colorada Salúdame al caballo, Ventura Y le hago un besito a este desgraciado Con esa bajita colorada Mujeres, venga pa' acá Con esa bajita colorada Sigue pa' allá Sigue pa' allá Con Anthony Santos Si se goza Con Anthony Santos Con Anthony Santos Si se goza Hay alguien que quiere ser Si se goza Con Anthony Santos Y con los potro Si se baila Con Anthony Santos Con Anthony Santos Si se goza Con Anthony Santos Pa' parar Este tipo es un monstruo Me gusta esta vaina No me encanta esta vaina A paso fino ¡Ajá! ¡Oh! 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 Con esa bajita colorada Pa' que te peguen Pa' que te peguen el infinito под porte salva ¡Y yo gozándomelo! Si se goza Pa' que te peguen el fin de años Mete manos Anthony Que tú eres el más grande esos son los potros pano esos son los potros immerí que pist Nestón Los otros son los potros esos son los potro esos son los potros y estos son los potros Pa' que te peguen el fin de años expecto ¡Oh! Pa' que te peguen el fin de año snowing San Pure ス Kuiko Porque a mí me gusta esa vaina Hay mujeres con jambaca Dale, dale, mando, mando, mando Me gusta esa vaina Y así quien no, carajo Y yo también quiero ya Hoy se ve Y ese bandito, ¿qué dice? ¿qué dice? ¿qué dice? Estos son los potros, estos son los potros Toco con los potros, tengo con los potros Toco con los potros, con Antonio Santos Toco con los potros, hay que con los potros Con esa gente, no puede nadie Con esa gente, no puede nadie Tú eres quien sabe, coge esa vaina Tú eres quien sabe, coge esa vaina A Johnny Ventura Ese es el caballo Y Johnny Ventura Ese es el caballo Y Anthony Santos Sigue apoyando Y quien le da un besito a papá Y quien le da un besito a papá Con esa banquita Y quien dice que no quiere más Con esa banquita Y quien dice que no quiere más Con esa banquita A mí me gusta esa vaina Con esa banquita Y a mí me gusta la de Chibao Con esa banquita Y también la de la capital Con esa banquita Le gusta Antoine Hay la de sur Si me gusta Y la de la línea Y la de este Si me gusta La de la línea La de la línea Si me encanta La de la línea Si me encanta ¿Y quien dice que no quiere más? Eso Y quien dice que no quiere más Con eso que es tanto Si me gusta Con eso que es tanto Si me gusta Si me gusta Te gusta, 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 tú quieres ir. ¿Tú quieres el Ramo? ¿Tú quieres Ramo? ¿Tú quieres Ramo? ¿Tú quieres Ramo? Yo tengo que decir algo esta noche. Dilo, dilo como yo lo digo así. Yo me siento muy contento de estar esta noche aquí en Yeset. Y que tú me hayas dado la oportunidad de haber subido a interpretar este tema, que yo como fresco al fin, lo hice por mi lado. Pero se me ha consagrado, se me ha realizado el sueño. Y tú sabes que tú y yo somos amigos hace tiempo, que yo te he ido a tocar la puerta y a la mata. Pero, primera vez que nos encontramos, y de verdad que te agradezco la oportunidad. Me han dicho por ahí que el que canta contigo se pega. Y con el Ramo también. Espérate, espérate. Me han dicho por ahí que el que canta contigo se pega. Y yo le deseo muchos éxitos a Rafael y Rosario. Se va a pegar también. Y tú quieres. Pero me deseo mucho más éxitos a Javi Ventura y los otros. Y quien es el homocito papá. Con esta boquita colorá. Y quien es el homocito papá. Con esta boquita colorá. Y quien dice que no quiere más. Con esta boquita colorá. Y a mí me gusta esta vaina. Con esta boquita colorá. ¿A quién dicen si se goza, ándale? Con esta boquita colorá. 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 Colombia, gracias por invitarme, gracias a ustedes por venir, Dios se los bendiga. Nos vemos el 12 allá donde Pedro Martínez, ya lo sabe, y el 20 en San Cristóbal. I love you baby! Nada más hay otro tema, ¿cuás hay otro? Para Maggi, 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 que cumple años, Susy, ella, Susy, ella, dice, así para ella. Y dice para todos ustedes, antes de irme, la dejo con Susy Espinal, dice así.